No debemos ser víctimas, pero protagonistas de todas las historias ¿No crees que es tiempo que las cosas son diferentes? Series estrenadas este año, series de años anteriores con nuevas temporadas Y series que dicen adiós este 2021 Así que prepárate unas balomitas, abróchate el cinturón, suscríbete con la campanita activada Y déjame tu poderoso like, que comenzamos con las actualizaciones Katla Serie de suspenso y ciencia ficción ambientada en un mundo donde un año después de una erupción de un volcán subglacial Misteriosos elementos prehistóricos emergen del hielo derretido Lo que acarrea consecuencias imprevistas por todo el mundo En resumidas palabras, este volcán destruye la paz y tranquilidad de esta pequeña ciudad Convirtiéndose en una zona muy peligrosa Pero lo que mucha gente de este pueblo no sabía es que el hielo derretido despertaría cosas que podrían cambiar el mundo Esta serie te hará recordar sin duda alguna a aquella famosa serie ya finalizada Si, sin duda es una prima nórdica y seca de esta gran serie alemana Así que si te gustó Dark, no puedes perderte Katla Feel good Feel good trata sobre la vida de Mae Martin, humorista canadiense Mae vive en Londres y actualmente está lidiando con la abstinencia, la adicción y con su novia Pues esta antes era heterosexual Mae intenta controlar los comportamientos adictivos y el intenso romanticismo que impregna cada faceta de su vida La trama es simple, Mae llega de Canadá a Londres y se gana la vida haciendo monólogos Allí conoce a esta chica quien no tiene experiencia en una relación no heterosexual Nuestra protagonista tiene que aprender a manejar la situación y empezar una relación estable desde cero Mientras trata de dejar ese pasado oscuro que la persigue Aunque este aspecto de su vida es sin duda el que más le costará Luis Miguel, la serie Una serie que nos narra la vida del famoso cantante mexicano Luis Miguel Una de las estrellas más legendarias de la música latina La serie recorre su vida y su carrera desde que era un niño hasta convertirse en una estrella Veremos muchas cosas de su vida como por ejemplo la desaparición de su madre La fama o las controvertidas relaciones que ha tenido hasta la actualidad Este hombre ha sido ganador de una gran cantidad de premios relacionados con la música Y uno de los artistas que más copia de discos ha vendido Hospital Playlist Serie de drama y comedia donde veremos como la vida de estos 5 médicos y sus pacientes se mezclan entre si Después de haber pasado varios años ellos vuelven a encontrarse en este hospital Donde veremos amor, satisfacción para el trabajo, comedia y algunas veces dolor La serie en si es de todo un poco La verdad funciona muy bien pero te advierto Prepárate para sufrir su primer episodio pues es un poco confuso Small accent Serie ambientada en la década de los 60 Aquí veremos como la comunidad antillana de Londres se enfrentan día tras día un entorno a menudo bastante hostil La ficción trata temas como la fuerza de voluntad que tienen ellos por ser supuestamente diferentes Veremos como lograron sobrevivir contra todo pronóstico Solar Opposites Intente extraer una muestra pequeña de su hermoso ojo Podemos irnos, decido en clase de quien voy a enamorarme este día No estoy ocupado Serie de animación para adulto donde veremos la historia de una familia extraterrestre que acaban de llegar a la tierra Él se llama Terry y es uno de esos protagonistas un poco tonto con el superpoder de atraer mujeres Antes de empezar a ver esta serie había leído que era uno de los creadores de Rick y Morty Y la verdad es que se nota Hacks Hacks es una serie de comedia que sigue la historia de esta comediante que cuando joven era mucho más famosa que ahora Por lo mismo ella ve que su trabajo está siendo amenazado así que accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión ya que la señora cree que no es nadie importante en este mundo Euforia La joven que ves en pantalla vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria En una fiesta antes del comienzo del curso conoce a esta chica quien acaba de llegar a la ciudad Para hacerte un poco más claro Euforia es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto Lo que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad En resumidas palabras tienen todo lo que ansían salvo vida familiar El objetivo es hacer que su imperio sea aún más grande Para eso hay que cumplir varios requisitos Y lo digo de manera sarcástica Lealtades en duda, traiciones a la orden del día y muchas cosas más El precio del poder y el éxito es muy alto Por eso deben estar dispuestos a pagarlo Gomorra Esta serie narra la historia de Ciro La mano derecha de un capo de la mafia que no duda en traicionar a sus superiores Con tal de convertirse en el próximo jefe del grupo malvado Esa gran ambición de querer tener poder pondrá en peligro su vida y la de su propia familia Por si no lo sabías y para hablarte un poquito más de él Ciro es miembro del clan Sabastano encabezado por este hombre Pero el protagonista quiere ser líder al mismo tiempo que lucha en una brutal guerra civil Ahora ya tú conoces la cuarta parte de las mejores series 2021 hasta ahora No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series Así que anda y echa un vistazo Sin más, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!